Bienvenidos a un nuevo vídeo de VTS. En esta ocasión vamos a ver una baraja fundamentalmente basada en el combo de Spirit Marionette y Heidelberg Castle Germany. Bien, que son estas dos cartas de aquí. Vamos a colocarlas para que las veáis bien. Bien. La baraja sobre todo utiliza en la raíz una crista salubri, con algunos vampiros de apoyo, por ejemplo un heraldo de las calaveras antitribus, un trémere y un vectru. Es una mezcla un poco singular pero ahora os diré cómo se combina todo. Para empezar la crista metemos tres Serena William, perdón, Serena William no, Serena de White, que es un salubri independiente con ovea, fortaleza y auspé avanzado de alimentación y animalismo que no vamos a utilizar. Es de grupo 6 y una vez cada turno, si está ready, da igual que esté enderezada o girada, ella puede quemar uno de sangre para reducir un sanglado, un sanglado que te hagan en dos y es escarce. Recordamos que escarce significa que cada vez que salga otro vampiro en mesa que tenga esta misma capacidad, pagas tres pulas adicionales por ese vampiro. Bien, continuamos con más salubri. En este caso, Naum Enosh. Capacidad 10, grupo 6 también, independiente, tiene valerén, ofuscación, ovea y auspé avanzado y presencia y fortaleza básico. No vamos a utilizar ni valerén, ni ofuscación, ni presencia. Vamos a utilizar ovea, auspé y fortaleza. Y la habilidad que tiene es que si estás ready durante tu fase de enderezado, otro vampiro que tú controles gana un blue. Así. Que evidentemente es del banco de sangre. Y más uno sangrado. Importante este más uno sangrado. El tercer salubri que metemos, también de grupo 6, es Matthew. Metemos tres copias. Bueno, no lo he dicho, pero de Naum metemos dos copias. Y de Matthew 3. Grupo 6, independiente, capacidad 7, ovea, fortaleza y auspé avanzado, que es lo que necesitamos. La celeridad, pues nos sobra en este vampiro. Y su habilidad, bueno, además de que es escarce, como todos los salubris, una vez cada turno, si es ready, repito, da igual que esté enderezado o girado. Que muchos jugadores nuevos se confunden en este término. Ready es simplemente que esté operativo en la mesa. Él puede reducir el coste de una carta que no sea fuera de turno, máster. O sea, una... Por ejemplo, un pentest, pues en vez de dos te costaría uno. Un... Un sueño de los fijes, pues te costaría uno. Eh, digo, cero. ¿Vale? En un pool lo puede... Puede hacer esa reducción. ¿Vale? Cuidado con la frase a non out of turn master. Significa que un suda en reverse, yo que sé, o cualquier carta, un direct intervention. Vamos a poner un direct intervention. ¿Qué vale uno de pool? Y es una master fuera de turno. Esa no reduciría el coste. Pero el resto de las master, sí. Muy bien. Hemos visto los tres vampiros salubres y fundamentalmente que utilizamos. Luego, como apoyo y ayuda vamos a utilizar a Bizar. Bizar, ¿vale? Es un helado de las calaveras, del Saba, son antitribus. Y las disciplinas que maneja son fortaleza y aspecto, que es lo que vamos a avanzar, a utilizar. El resto no la vamos a utilizar. Bueno, sí. Perdón. Dominación a básica. Sí la vamos a utilizar. Eh, te dice que si su habilidad es de capacidad de grupo C. Te dice que si es quemado, le pones un contador y lo mandas a sopor en vez de. En el momento que tenga tres contadores de quemado, tres contadores de estos, se remueve del juego. Y tiene un mauna sigilo. Va de base con un mauna sigilo. Importante, el mauna sigilo. Bien. Eh, otro vampiro, este tremor, Gerard Winhardt, que tenemos la fortaleza, la dominación y el ausp, que es lo que vamos a utilizar. La taumaturgia, en este caso, no la usamos. De las camarillas, grupo 5, capacidad 9. Y si Gerardt no tiene título, puede tener un voto adicional por cada vampiro titulado ready controlado por cualquier otro matusalen. Además, tiene un mauna sigilo. Que hay tres matusalenes con voto en mesa, pues tiene tres votos, Gerardt. Bien. Y mauna sigilo. Como vemos, el sigilo, pues, muy útil, muy necesario en este mazo. Meriamblar, para cerrar el número de vampiros que metemos. Eh, puede mover, bueno, es un justi carer de la camarilla, Ventrudt, con sus tres votos. Eh, grupo 5, capacidad 10. Y las disciplinas que vamos a utilizar son fortaleza, dominación y ausp avanzado. Las demás disciplinas las vamos, no las necesitamos en esta baraja. Su habilidad es que puede mover dos de sangre del banco a un vampiro en la zona incontrolada como más uno sigilo. Y fijaos que no te dice que sea ni más joven, ni más viejo, ni nada. Cualquier vampiro que quieras. Eh, eh, y además tiene otra ventaja. Ahora, mientras está, eh, eh, mientras está ready, Marian, Blade, cualquier círculo en mesa que haya, tiene dos votos, eh, tiene menos dos asangrados. Los círculos internos suelen tener más dos asangrados, pues, con esta, pues, nos ayudaría en ese aspecto. Muy bien. Y esta es la crista que vamos a utilizar. Es una crista que maneja, eh, sobre todo salubri, la mitad de la crista salubri. Eh, eh, más de la mitad de la crista salubri. Y tenemos los costes de escárceo. Que bueno, que los mitigaremos con ciertas cartas y con la estrategia de este mazo. Muy bien. Una vez hemos visto la crista, eh, voy a recoger un poquito los vampiros para que hagamos espacio para las cartas de acción. Vamos a ver qué acciones tenemos con este, con esta baraja. Bien, vamos a empezar por las cartas máster. Vamos a poner las cartas máster lo primero aquí. Luego pondréis listado por si os gusta. O tenéis alguna idea de remodelarlo y tal. Bien, empezamos con una de las cartas principales del mazo. El Heidelberg Castle Germany. Es una carta máster, localización, única, cuesta dos de pool. ¿Y qué hace esta carta? Gira, la giras y transfiere cartas de equipo o mueve sangre entre criado o entre cualquier dos vampiros que tú controles. Puedes elegir la cantidad de sangre que mueve y qué cartas quieres transferir. Y te está diciendo que esto no puede utilizarse en una acción. En el transcurso de una acción no puedes decir ah, y uso el castel en mitad de sangrado para pasar dos sangres que me hacen falta. No, eso no lo puedes hacer. Es antes de la acción o después de la acción. Pues de esta carta es una de las piezas del mazo fundamentales. Metemos cinco Heidelberg Castle. Cuatro y cinco. Está la versión nueva, como veis, dos de pool. Bien. Más cartas máster. Un monasterio de la sombra. Un poco caro también, tres de pool, pero podemos permitirnos estos costes como ahora veréis. Es una localización única, te da más o menos a la mano y giras para darle un vampiro de capacidad 8 o más, más unos siglos. Si os habéis fijado antes, la mayoría de los vampiros que tenemos son de 8 o más, exceptuando a Matthew, que es de capacidad 7. El resto son vampiros de 8, 9 y 10. Con lo cual esta carta, pues es sigilo, nos aumenta la mano. Excelente. Metemos una. Bien. Otra carta. Side Beyond Side. Exclusiva de los salubres. Es una máster única y la ponemos en un salubre. Esta salubre gana más una intercepta. Bien. Estupendo. Podemos la intercepta de gratis, como carta máster. Venimos aquí para que la veáis bien. Vale. Un Secureja, ven. Se lo colocamos a un vampiro por uno de pool y no puede ser objetivo de acciones directas. Y cualquier carta máster que le juegue, sobre él le cuesta una más para proteger a Serena o al vampiro que más estemos utilizando. Bien. La senda de las lágrimas. De esta estoy buscando alguna más. Pero bueno. De momento meto una. Vamos a meterla y vamos a ver el texto. Vamos a ponerlo un poquito más recto. Ahí. ¿Qué hace esta carta? Por uno de pool pide salubre. Y es una carta fuera de turno. Y es una senda. ¿Por qué? Máster ojo turpa. Vamos a leer el texto. Pon esta carta en un salubre cuando tú mueves al salubre de tu zona incontrolada a tu zona ready. ¿Vale? Durante tu fase de influencia. La fase de influencia, por eso es máster fuera de turno. Porque no la juegas en la fase máster. La juegas en la fase de influencia. Vale. Si tú quemas tres o más pool por la penalización del escarce en este vampiro, ganas tres pool. Esta carta lo que te está haciendo... Qué bien voy. Esta carta lo que te está haciendo es que tú ganes... Tú ganes... Pool. O sea, te evita... O sea, pagas el pool porque lo tienes que pagar. Pero después de pagarlo ganas tres pools. Y además, las cartas que requieran o vea cuestan al salubre un punto menos de jugar. Cualquier carta que le cueste o vea un punto de sangre, que creo que no llevamos ninguna, pero ahí está. Los salubre y le viene muy bien esta carta, sobre todo por el tema de escarce. Por eso estoy buscando alguna más. Para poner por lo menos un par de ellas. Pero de momento solo tengo una. Por eso meto una. Cualquier minion puede quemar esta carta como una acción directa. Y un vampiro solo puede jugar en paz. Simplemente el hecho ya. Te cuesta uno de pool. Sí. Y te está ahorrando ya, en realidad, dos del escarce. Si tienes, por ejemplo, a cualquier vampiro. O a Serena que está sacando. A... A Nalun. A Matías. Cualquiera de ellos. Si ya tienes uno en mesa, pues tienes que pagar tres más adicionales. Pues con esto, pagando uno del senda de las lágrimas, pagas dos nada más. O sea, pagas uno nada más. Yo la veo muy útil en este mazo. Uh, perdón. Esto es la que hemos visto. Vale, continuando. The Strangers Among Us. Busca en tu crista por un vampiro escarce. Lo enseña a todos los jugadores y lo pones boca abajo en tu zona incontrolada, que cuesta uno de pool. Pues si por lo que fuera estamos atascados con nuestra crista, nos han salido los que no queremos o que estamos buscando uno en particular, pagamos uno de pool y buscamos el que más nos interese de los salubris. Bien. Silla Valley. Pues Silla Valley. Un par de Silla Valley. Tres Silla Valley en concreto. Perdón. Antes metía más, pero con tres tampoco va bien. ¿Qué hace esta carta? Por cinco de pool. Mueves cuatro del banco de sangre a un vampiro en tu zona incontrolada de capacidad mayor de siete. Cualquier vampiro que no sea macio, que es el único que tenemos de capacidad siete. ¿Vale? Pues aceleramos su salida. Pues metemos tres. Y si no sale el principio, pues mejor que mejor, claro. Muy bien. Minion Tab. Un Minion Tab. Un Minion Tab no está mal. Antiguamente metía más V-Gain. Ahora veréis que meto más V-Gain. Pero con la reducción del V-Gain como límite a cinco de pool, pues bueno, metí un Minion Tab porque está bien. El Minion Tab mola. Y quizás metaba más Minion Tab ahora. Pero bueno, voy a probar la bala así, tal cual, con un Minion Tab y siete V-Gain. Siete V-Gain, que el V-Gain lo que hace es igual que el Minion Tab. Mueve cualquier cantidad de sangre que tú quieras de uno de los vampiros que tú controlas a tu pool. El V-Gain la diferencia es que tiene que ser como mínimo dos o más de sangre de ese vampiro a tu pool. Y cada vez que juego Minion Tab cuesta un pool adicional. Ignorar el texto de que los Minion Tab cuesta en un pool adicional. Esto antes era así, pero ya no. Esto lo corrigieron. Y el Minion Tab, si hay V-Gain, no cuesta nada más. Bueno, meto siete V-Gain, que es una carta triple. Recuerdo que triple es nímida y que puede jugar adicional a una carta máster. O una trifle y una máster o dos trifles. Bueno, pues son siete V-Gain los que meto. Muy bien. Como veis, un montón de cartas máster, pero los V-Gain son trifles. O sea, que eso ayuda bastante. Un Pente Subversion, un Direct Intervention y un Sueño de la Esfinge. Muy bien. Pues estas son las cartas máster. Son bastantes cartas máster, pero nos ayudamos de que son trifles de la mayoría. Muy bien. Ahora vamos a pasar a las cartas de acción. Vamos a ver el Spirit Marionette, que es una de las bazas del mazo fundamentalmente. En esta baraja he metido nueve Spirit Marionette. Se puede meter más, correcto. Pero bueno, yo decidí meter nueve, que creo que va bien. Condominación y Ovea. Si la utilizamos condominación con los vampiros, que nos permiten utilizar la condominación, como por ejemplo Merian, o por ejemplo Geralt, que tiene sigilo, o por ejemplo Bizar, Bizar o Bizar, como se diga, que tiene un más uno de sigilo también. Pues si la utilizamos con estos vampiros, vamos a tener la opción de sangrar con más uno sangrado. ¿Veis? Blet a más uno a blet. O sea, ya meterías un sangradito de dos o de tres, depende del vampiro. Bien. Si lo utilizamos con Ovea básico, sangramos con más uno a sangrado también y giramos cualquier minion controlado por tu presa. Incluso si el objetivo del sangrado ha cambiado. O sea, si te hace un deflection, también le puede, no importa, puedes girar un minion de tu presa. Y en Ovea avanzado, que es una de las partes importantes de esta baraja, es esta acción. Es una acción de más uno a sigilo en la que tomamos el control de cualquier minion enderezado hasta el final de la siguiente acción. Ese minion debe sangrar a tu presa, a no ser que deba cazar. Y diréis, bueno, ¿y esto cómo lo combinamos? Bueno, pues muy sencillo. Cogemos el minion, cualquiera, ¿vale? Un vampiro, por ejemplo, un vampiro cualquiera. Cogemos un vampiro en nuestra presa, nos lo llevamos a nuestra zona y termina la acción, ¿correcto? Y utilizamos el gel de Belcaste. Lo vaciamos de sangre hacia un vampiro nuestro que no tenga sangre o que tenga poca sangre, al que previamente le hayamos echado un villain o un minion tag y lo hayamos vaciado bien. Y le echamos toda la sangre de ese vampiro al vampiro que poseemos que no tenga sangre. Por ejemplo, si Bizar le hemos echado, por ejemplo, a Bizar, ¿vale? Le hemos echado un villain y los hemos dejado con cinco de sangre, pues con el Spirit Mariones nos llevamos el vampiro enemigo. Si no, nos bloquean o no nos hacen nada, claro, si sale, si la acción es exitosa. Y una vez tenemos el vampiro enemigo, antes de hacer cualquier acción, activamos el gel del Belcaste, lo giramos y transferimos la sangre de ese vampiro aquí. Y luego con ese vampiro o sangramos o que cace, ya depende de lo que queramos, y lo devolvemos a nuestra presa vacío. Y es la idea. O devolverlo vacío o que haya hecho un buen sangraete. Y fijaos que no te dice que sea un vampiro más joven ni nada de eso. Cualquier vampiro. O sea, lo mismo le puedes robar un círculo interno, que le puedes robar un vampiro de cinco, de cuatro, de seis, el que quieras. ¿De acuerdo? Pues esta es la base central de esta baraja. Vas robándole a los vampiros a los demás jugadores, siempre que te dejen y puedas, claro. Aquí no es nada fácil. Y a continuación, los de sangra, te llevas el pull para ti y vas ganando pull. Lo cual nos permite volver a sacar vampiros, incluso pagando los costes de escarce, vampiros caros, que vaciamos con los Villains o con los Minion Tab, y llenamos la mesa con nuestros vampiros. Y este es el tema. Spirit Mariones. Nueve cartas, nueve Spirit Mariones, que pueden ser más, claro. Bien. Ayuditas al mazo. Bien. Aparte de los Spirit Mariones, vamos a aprovechar Ovea. Ovea con Renovar Vigor. Renovar Vigor es una acción de más uno a sigilo, con Fortaleza y con Ovea. Con Fortaleza. Pones esta carta en el vampiro que actúa y durante la fase de enderezado, si el vampiro está en sopor, quemas esta carta y lo mueves a la región ready. Así de simple. Se saca el sopor quemando esta carta. En la fase de enderezado. Eso con Fortaleza. Pero nos vamos a ir a Ovea. En básico mueves a un vampiro en sopor de su zona incontrolada o restauras la vida de un aliado o criado a su vida inicial, a su capacidad inicial. ¿Vale? Y en avanzado eliges cualquier otro vampiro, cualquier vampiro de la mesa, el que tú quieras, tuyo, generalmente tuyo, evidentemente. Y el vampiro gana una cantidad de sangre igual al rellenar su capacidad. O sea, rellenas la capacidad de un vampiro a coste uno de sangre. Está muy, muy bien. Como apoyo a tus vampiros si se quedan sin sangre o a cualquier vampiro en mesa que te interese. Bien. Renovar Vigor. Meto siete Renovar Vigor. ¿Vale? Como apoyo tres, cuatro, cinco, seis y siete Renovar Vigor. Y estas son las acciones principales de Ovea que utilizamos en este mazo. Bien. Como acciones suplementarias, bueno, pues algo de equipo. Un Geronichetus. Un Bolos Convergence que nos va a dar InterC. Un Journey of Cross. A ver, es una carta única de Salubri. Y se la pones a un Salubri. Y cada vez que haga una acción exitosa, le pones un contador a esta carta. Si la carta es destruida por lo que fuera, pues quita los contadores, claro. Exceptuando, durante una acción, tú puedes remover un Salubri que tenga Ready del juego. Y ganas estos contadores para tu pool. Imagínate que no, que está jodido con lo que sea. Pues te quitas de en medio a este Salubri. Que a lo mejor no tiene sangre y no tienes manera de recuperarlo. Lo quitas de en medio y ganas por todos los pools que haya acumulado en el diario de Horse. O como se diga. Bien, un Carlton Van Wijk. Una liada ahí útil. Un Milan Horseite Goblin. Que lo que hace es que puede enderezar vampiros que no sean de la camarilla. Con capacidad por encima de 7. Con una acción de monasígilo y tiene una esquiva. Pues podría enderezar tanto a Nalin, como a Serena, como a Bizar. Y no podría ni a Marian, ni a Gerald, ni a Matías. Pero bueno, yo creo que es muy útil. Además tiene un puntito de sangrado. Y es un aliado barato que nos endereza. Bien. Tasha Morgan. Criado de más uno sangrado. Jack Simon. Esk. Que es un otro criado de más uno sangrado. Y estas son las acciones que vamos a utilizar en esta baraja. Potencia un poquito el sangrado y acciones pues versátiles y útiles. Muy bien. Vamos a pasar ahora, después de ver las acciones, a los modificadores de acción. Bien. Los modificadores de acción pues vamos a utilizar Don del Sueño. Aquí es un modificador de obfuscación y Ovea. Y es un modificador combo. Modificador de acción-reacción. Utiliza sobre todo Ovea. Y en básico lo usas cuando este vampiro va a entrar en combate con un aliado. Pues giras ese aliado y termina en la acción. Y si este vampiro es bloqueado, ha sido bloqueado, no lo gires. Simplemente se queda de pie. O en avanzado más uno sigilo. Metemos cuatro dones del sueño. Más. Repulsiones. Vale. La presencia, que podríamos llegar a usarla con alguno de los vampiros que tenemos. Y te dice que solo la usas cuando el vampiro anuncia la acción. Si esta acción es bloqueada, el vampiro que actúa tiene una maniobra adaccional. Solo durante... O sea, para amenerla a rango largo. Durante el combate. Bueno. Si, por ahí hay algún vampiro con presencia. Creo recordar que está nuestra crista que la podríamos usar. Pero vamos, no es el caso. La podemos utilizar con Ovea. Como un más uno a sigilo. O poniendo esta carta en el vampiro a la aceleración. En ese momento pones la carta sobre el vampiro. Y este vampiro tiene un más uno a sigilo. Y solo quemas esta carta si el vampiro va a sopor. Y no puede tener más de una repulsión equipada o puesta sobre él. O sea, directamente cuando haga la acción le pones la repulsión y tiene un más uno a sigilo. Forever. Hasta a no ser que lo tumben. Muy buena. Pues repulsión le vamos. Metemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis repulsiones. ¿Vale? Free Drive. Pues para enderezar el vampiro después una acción exitosa. O han avanzado incluso si nos han bloqueado. Pues metemos un Free Drive. Dos. Tres. Cuatro Free Drive. Cinco Free Drive. ¿Vale? Y estos son los modificadores de acción que tenemos en esta baraja. Bien. Vamos a pasar a las reacciones. Pues las reacciones metemos. No metemos muchas reacciones. Un poco de enderezar o de interced con los cinco ojos de Argus que metemos. Cinco ojitos de Argus. Y el ojo de Argus pues durante una acción directa contra ti tienes más dos interced. O en avanzado lo usamos por un vampiro girado y este vampiro puede jugar cartas de reacción e intentar bloquear hasta que la acción sea concluida. Como si estuviera como si estuviera como si estuviera enderezado. Cinco ojo de Argus. Cuatro Telepathic Middirection por si viene algún sangraete para redirigirlo o más un interced por uno de Blue. Y tres eagles hay. Perdón. Dos eagles hay y un de Leading Tactics. Los eagles hay para más un interced o cruzar alguna acción que no nos convenga. Y el de Leading pues para alguna política, un par de tichis que nos tiren, que nos vaya a putear o algo. Pues mira, lo tenemos en la mano ahí por si acaso. Aunque se sabe lo que te pueden quitar. Bueno. Pues estas son las reacciones. Como veis, poquitas reacciones. Pero bueno. Creo que no es un mazo blocker. Tiene capacidad blocker. Pero no es especialmente blocker. Por último, vamos a ver las cartas de combate. Las cartas de combate, pues sobre todo metemos toques anestésicos. Que es una carta de combate que solo la puedes utilizar a rango corto. Esquivas con auspe o como golpe con OVEA en básico. Haces un golpe de mano y el combate termina inmediatamente. Después de la resolución de este golpe de mano. Si la tienes en avanzado además es con golpear primero. Con lo cual el otro vampiro no tiene ni la posibilidad de soltar su golpe. O de resolverlo. Pues bueno, pues de toques anestésicos metemos 10 toques anestésicos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, perdón. 9 toques anestésicos. Creía que eran 10. Bueno. Y con fortaleza metemos Rolling with the Punch. Que previene un daño. O en superior quemas un sangre y previene todo el daño de los golpes de los minions opuestos en esta ronda de combate. Y de esto metemos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno. Pues esta es la baraja. Habéis visto ya los recursos que utiliza. La crista que utiliza. Bueno. Yo la he jugado alguna vez. La he modificado un poco ahora antes de hacer el vídeo. Y tengo ganas de probarla otra vez. Y a ver qué tal va. Como veis para bloquear tanto. Puede bloquear bastante. Si te lo propones. Pero no es muy indicado. No sé que tengas la fortaleza en la mano. O sepas que el rival no va a combate. O sepas que el combate del rival no incluye grapas o distancia corta. Con lo cual puedes jugar el toque anestésico. El toque anestésico es una cartaza en mi opinión. Y sin coste ninguno. No especialmente bloquear. Y la estrategia pues ya os la he comentado. Simplemente te llevas los vampiros del contrario. Los vacías. Los mandas a tu pool. O sea, los mandas a los vampiros que están llenos. Villen turno siguiente. Vuelves a vaciar. Y cuando dejas los vampiros del contrario vacíos. Pues tienes muy sencillo entrar a las cazas. A sangrarle. Y tienes potenciadores de sangrado. Incluyendo los espíritus mariones. Que sangra con más uno. Y bueno. Esto es la balaja. Hay modificaciones de esta balaja. Pues sí. Por ahí las hay. El punto cojo que yo le veo es que quizás sangra poco. O sea, sangra menos de lo que me gustaría. Pero eso es solucionable. Bueno. Espero que os guste el vídeo. Y pondréis listado en los comentarios. Disculpa las calidades. El móvil graba como graba. Y es lo que hay. Y disculpa los errores. Los fallos del directo. Y ya sabes que yo improviso. Y lo hago todo un poco ahí a la virule. Venga. Saludos a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por verlo. Hasta ahora.